Buenas tardes. Hola. Le estoy llamando porque yo quiero darle un consejo al señor Presidente, porque él tiene tiempo todavía. Adelante, le faltan dos años, sí. Pero él tiene que tomar en cuenta una cosa muy importante, que este pueblo está esperando. Y que sepa que todos los actos de corrupción de este gobierno lo tienen guardados, ¿no está? Lo tienen guardados. Él tiene que, para poder quedar bien con este pueblo, él tiene que, toda esa gente, no es de sacarlo de la institución, no, hay que someter, llevarlo a la justicia y confiscarle los bienes que se han cogido. Porque así no sirve eso. Él no va a quedar bien parado con este pueblo, con estas condiciones. Donde no pasa nada, descubren, lo saben, ayer descubrieron otro acto de corrupción. Los 1500 pasos que estaban dando, no sé si eran las PACO o qué. Eso, eso hay ya un libro, y unos cuatro se robó. Y entonces, no va a haber consecuencias con eso. Entonces, el pueblo lo tomará en cuenta con eso. Así que, pase buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias a usted por llamarnos. En el caso de unos bonos, señores, hay unas instituciones que habían presentado que supuestamente le habían entregado esos bonos navideños, me imagino que eso que él se refiere, el televidente, pues los bonos a unas cuatro o cinco instituciones del país importante, no le entregaron ningunos bonos. Sin embargo, en el reporte que se hizo, sí aparece de que esos bonos supuestamente habían sido entregados a esas instituciones. Son de las cosas que hay que investigar, como dice el televidente. Dice por aquí, buenas tardes, los médicos buscan solamente su ventaja siempre, nunca el del paciente. Si ellos quisieran el bien para la gente, que no subieran tanto la diferencia a los que tenemos seguro. Siempre buscando que el den todo y nunca están satisfechos. También nos escriben por aquí, nos dicen saludos a todos por ahí, Franklin de Teatro Mayor. Gracias por estar con nosotros. Por otra parte, señores, en el día de ayer hablamos del caso que habían matado a un señor por un roce de vehículo, pero que este había sido chocado por otro y que por eso el rozó al vehículo delante. Y pues lo mataron de un disparo. En el día de hoy también en Santiago sucede lo mismo, donde matan otro hombre aquí en Santiago tras accidente de tránsito. Lamentable la violencia vial que hay. La gente anda de una manera sofocada, violenta manejando. Un hombre mató de un disparo tras una discusión por un accidente de tránsito. Esto ocurrió en el ensanche Libertad de Santiago. El señor Carlos Manuel Núñez, de cuarenta y ocho años de edad, fue quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital José María Carol Ibaez. Las informaciones recogidas en el lugar del hecho indican que Núñez supuestamente rozó con su carro la pasola en la que se transportaba el victimario que aún está sin identificar. Tras este accidente, el agresor se desmontó de su medio de transporte, sacó la pistola y realizó varios disparos impactando uno de ellos en el fémur a Carlos Manuel. El agresor huyó con un rumbo desconocido. Los familiares contaron que el auxilio salía de un centro hospitalario donde se le estaban realizando, dializando. Esperan que las autoridades den con el homicidio. Entonces, en estos casos, señores, lamentable que pasan también el domingo, que fue del que hablamos ayer, es el caso de Daniel Bautista Pichardo Peña, tras un conflicto peruno en un leve accidente de tránsito. Esto ocurrió en la carretera Jacagua, también perteneciente a Santiago. Qué triste que la gente ande, como diría el pueblo, aburrido, que anda la gente y sale a manejar en las calles. Señores, qué pena que sea de esa manera y que no piensen, no mediten, inmediatamente entiendan que tienen que disparar, que tienen que golpear, que hay que discutir. Un choque, para eso existen los diferentes organismos que tienen que ver con el tránsito. Usted va y hace todo el protocolo que lleva a reportar un choque y ahí está. Pero también hay algo, hay mucha gente que anda sin seguro, por ejemplo. Entonces, temen reportarlo a la DGC, donde tengan que ir, la casa del conductor, donde tengan que reportarse esto. Entonces, prefieren entrar en conflictos, entrar en violencia. Y ya está.